El crecimiento del tráfico de drogas en Centroamérica y los nexos de las pandillas con el propio narcotráfico sumado al crimen organizado en general se ha convertido en una amenaza para la seguridad de la región. Países como Costa Rica y Panamá, considerados como los más prósperos y seguros de América Central, empiezan a ver también las secuelas de este flagelo. Ese será nuestro tema hoy de análisis acá al cierre. Los cárteles mexicanos han trasladado en los últimos años a Centroamérica el 90% de sus operaciones relacionadas con el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, gracias a alianzas que han tejido con las maras o pandillas locales. Así lo asegura el análisis crimen organizado y maras se entreverán en Mesoamérica, difundido por el Instituto Español de Estudios Estratégicos. En el estudio, basado en reportes y estadísticas, en su mayoría correspondientes al 2015 y 2016, se afirma que la región ha dejado de ser un lugar de tránsito de la droga para convertirse en un lugar protagonista de la acción de los cárteles mexicanos. Centroamérica y en especial Guatemala, Honduras y El Salvador son, al día de hoy, escenarios de disputas despiadadas por las rutas de la droga y lugares apreciados para el almacenamiento de armas y drogas. Las pandillas, indica el texto, hacen los trabajos sucios a cambio de que los cárteles les ayuden a destruir al narcomerudeo, es decir, venta de drogas al por menor y a comerciar mercancías ilegales como vehículos de alta gama robados. Según datos de este análisis, entre el 2004 y agosto del 2016, se registraron 187.951 homicidios en los países que integran el denominado Triángulo Norte de Centroamérica, es decir, un número notablemente superior a la población del Cantón de Cartago en Costa Rica, según el último censo del 2011 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Las pandillas que más relación tienen con los cárteles mexicanos son La Mara Salvatrucha y Barrio 18, cuyos tentáculos se extienden a toda Centroamérica, México, Estados Unidos e incluso Europa, de acuerdo con este informe. Para acabar con esta problemática, el documento firmado por María Luisa Pastor recomienda medidas económicas y sociales enfocadas a la lucha contra la pobreza y a la prevención de la violencia apoyadas por la comunidad internacional. Bueno y como veíamos en el informe, el narcotráfico es considerado como la mayor violación de los derechos humanos porque su sola presencia aumenta también notablemente la violencia provocando que la inseguridad y los delitos sean habituales con consecuencias devastadoras para los habitantes. Vamos a establecer ahora contacto con Jonathan Riggs, el es abogado, criminólogo y experto en temas de seguridad y narcotráfico. Bienvenido, señor Riggs. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Sabe qué? Estábamos viendo la anterior noticia, el impacto que causa la penetración del narcotráfico y el aumento en los niveles de criminalidad, sobre todo en Centroamérica. ¿Usted cómo ve, cómo percibe el panorama centroamericano a raíz de este tipo de problemas? Bueno, es evidente, en primer lugar, muchas gracias por la entrevista. Es evidente que el tema del narcotráfico, pues, en estos momentos pretende, pues, generar desasosiego en la comunidad nacional e internacional de las diversas naciones, pues, que componen Centroamérica. En este sentido, pues, debo señalar en cuanto a Panamá que nosotros nos vemos afectados definitivamente porque dentro de nuestros límites fronterizos, pues, está el puesto fronterizo con Colombia, que permite, pues, un cierto tránsito de esta droga que va hacia los mercados de consumo. Es evidente, a través de los medios noticiosos, de que algunos hechos delictivos generan un impacto, pues, emocional dentro del quehacer nacional. Y esto genera, pues, un ambiente de inseguridad que puede traducirse, pues, en un, en una inestabilidad por parte de los asociados, ¿no? Y quienes nos visitan como turistas en el país. Estaba viendo que usted recientemente ha denunciado que existe también falta de voluntad política para contrarrestar esos niveles de criminalidad, para contrarrestar el narcotráfico. Escribió un artículo en el 2012 que, donde estaba denunciando esto. Ahora, en el año 2017, ¿la situación está igual o ha cambiado, por ejemplo, en su país? Bueno, debo señalar de que Panamá, en estos momentos, sigue siendo uno de los países más seguros de la región. Sigue, sigue viéndose afectado por el mal endémico del narcotráfico. Sin embargo, pues, el gobierno, aunando fuerzas con miembros de la sociedad civil, ha hecho inherentes esfuerzos por combatir, pues, este mal. Definitivamente, podemos reconocer de que de una tasa de homicidio de alrededor de 23, 24 por cada 100 mil, actualmente ha reducido a 9 por cada 100 mil habitantes. Lo que indica de que, efectivamente, la política que ha estado implementando el gobierno ha generado resultados. Ha generado un impacto positivo. Entonces, ¿usted cree que, considera que, verdaderamente, sí, el gobierno, en este caso, del presidente Juan Carlos Varela, sí está adelantando, sí está enfrentando con celeridad y con prontitud y con eficiencia lo que es el nivel de criminalidad? Hay que señalar que sí, faltan muchos más esfuerzos tendientes a generar, pues, esos espacios de diálogo entre los diversos actores, recordando y teniendo presente que la prevención primaria es la que debe prevalecer y no los planes de acción o de violencia en contra de estos grupos que lo que buscan, pues, es generar desasosiego en la comunidad. Señor Rix, vamos a establecer una pausa, pero al regreso volvemos con usted para profundizar en este tema de el análisis de hoy acá al cierre, que tiene que ver con el impacto del narcotráfico y los niveles de criminalidad en Centroamérica. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más. Bueno, y continuamos con más de Alcierre, hoy analizando los riesgos para la seguridad en la región a consecuencia del narcotráfico y las bandas delictivas. Ahora invitamos, vía Sky, a don Álvaro Ramos, el ex experto en temas de seguridad y ex ministro de seguridad en Costa Rica. Don Álvaro, bienvenido. Muchas gracias, un gran honor siempre a sus órdenes. ¿Sabe qué? El clima de inseguridad y la lucha contra el narcotráfico ha puesto de manifiesto el poder de grupos organizados para cometer delitos, sobre todo grupos del narcotráfico. Aunque Centroamérica no se ubica como área productora ni como fuerza consumidora de importancia, el narcotráfico la ha seleccionado también como ruta de tránsito entre los países productores y los consumidores. ¿Cómo ve usted este tema y la peligrosidad de que, por ejemplo, países que están en el área de Centroamérica tengan que ser prácticamente rutas del narcotráfico? Sí, usted ha tocado creo que el punto medular de las razones por las que estamos en esta problemática tanto en Centroamérica como en el Caribe. Si analizamos la historia, no podemos obviar dos elementos que están fuera de control, tanto de los estamentos políticos como de la población en general. El primer elemento es la geografía. Hay un determinismo geográfico. Estamos en el área equivocada. Los seis países de Centroamérica, y uno podría agregar algunas de las partes insulares del Caribe importantes para nosotros por la relación que modernamente han ido adquiriendo con Centroamérica, como por ejemplo en el caso de la República Dominicana, tenemos un determinismo geográfico. Estamos en el lado equivocado de la ecuación de la geografía. Podemos determinar que las grandes secciones de producción, en el caso concreto de cocaína, y también en productos como la marihuana especializada o de alto contenido de canabinoide, están al norte y la parte norte-central de Sudamérica. Los grandes países como Colombia, como Ecuador, como Perú, y últimamente como Bolivia, tienen una capacidad de producir, por sus condiciones geológicas, por sus condiciones climatológicas, de producir la hoja de coca ancestral. Es un cultivo ancestral y sus grupos de crimen organizado han tenido una gran capacidad tanto de hacer la producción agroindustrial de ese cultivo que era tradicional y convertirlo en una transnacional del crimen, pero con gran capacidad de distribución a escala planetaria. Pero nosotros en Centroamérica, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, y principalmente también Guatemala, estamos en la ruta exacta de embodegamiento, de trasiego, de distribución. Y la razón es porque las lanchas rápidas, los semisumergibles y los aviones ligeros, no de gran capacidad, sino los aviones ligeros tipo Cessna 206, 210, exactamente en términos de distancia geográfica, tienen la capacidad de hacer la ruta del norte de Sudamérica hacia Costa Rica, hacia Panamá y de ahí hacia el norte de Centroamérica. Esto ha ocasionado que seamos el punto ideal donde convergen todos los intereses nefastos del crimen organizado. Así es que aquí están los grandes centros de embodegamiento, Guatemala, Costa Rica, para poner dos ejemplos muy importantes, son los grandes centros a nivel mundial de embodegamiento. Hay otros, pero estos dos pequeños países tienen esa desgracia histórica. Tenemos un problema de orden demográfico. Desde hace mucho tiempo, Centroamérica fue una región que tenía una gran cantidad de población, su pirámide demográfica, joven, fuerte ese componente, hasta el día de hoy todavía es fuerte, va a cambiar, está cambiando las tendencias demográficas hacia una población más vieja, una población que envejece a más largo plazo, pero todavía tenemos un componente particularmente de hombres jóvenes entre los 17 y los 35 años que es un componente que ha quedado rezagado económicamente, que ha quedado rezagado en materia de trabajo y educación y que lamentablemente está expuesto a verse relacionado con todo lo que es crimen pequeño primero y luego crimen organizado como nos concierne en materia de narcotráfico y pandillas. Don Álvaro, fíjense, quería preguntarle también otra preocupación, ¿no? Será, con todo esto que está describiendo, pareciera que prácticamente estuviéramos volviendo a la época de Pablo Escobar, de esos grandes cárteles de la droga y también de su accionar, sobre todo porque estaba hablando de los submarinos, de la penetración del narcotráfico, entonces, pareciera que se está replicando, nos estamos devolviendo en la historia, también llena de violencia producto del narcotráfico. No, era que es interesante su pregunta porque efectivamente no sucede así, más bien con la destrucción de los cuatro y medio grandes carteles que había en Sudamérica, digo cuatro y medio porque había cuatro muy grandes, Pablo Escobar es el más representativo de ellos porque se inmiscuye de política porque fue contestatario con el Estado colombiano en todos los sentidos con el estamento político y ejerció un tipo de política criminal basada en el terror hacia la población civil y hacia la clase política y empresarial de Colombia. Sucedió lo contrario con la destrucción, con la estrategia de destrucción de los grandes grupos de Sudamérica, los cuatro grandes de Colombia, los hermanos Rodríguez Ovejuela, el mexicano, etcétera, que no era mexicano, era colombiano, Carlos Leder también que fue un momento el más grande del mundo y el cártel más pequeño hacia el sur, hacia el techo de paja, por ejemplo, en el caso de Colombia y el alto, parte alta de Perú, estos grupos fueron destruidos en realidad tanto por la ofensiva policial militar del Estado colombiano como una gran ofensiva a nivel internacional de la DEA con extradición, con persecución electrónica, etcétera. Y lo que sucedió fue lo contrario, se expansió en más o menos unos 92 mini carteles o baby carteles, los cuales fueron muy difíciles de controlar y como estos baby carteles no tenían la capacidad de perder una tonelada, ni siquiera media tonelada de captura de cocaína, para poner un ejemplo económico, entonces decidieron entregar su negocio, la parte de concentración, la parte de embodegamiento, lo que sufre Costa Rica, para decir en términos nuestros, lo que sufre el caso de Guatemala, ese embodegamiento masivo de la cocaína por parte de los carteles, los grandes carteles mexicanos que sustituyeron a los carteles colombianos en lo que es el trasiego por el mismo centroamericano, por la parte mesoamericana, hacia los grandes mercados del norte, eso lo asumieron los mexicanos ese riesgo y entonces tenemos los enormes carteles operativos como el de Sinaloa, como los caballeros templarios, como los Zetas cuando se han convertido en un cartel, como el Golfo, este tipo de cambio de paradigma fue más bien el que nos tiene en la situación actual, estos son menos políticos, se meten mucho menos en políticas, son mucho menos contestatarios hacia el Estado mexicano o el Estado costarricense y lo que les interesa es el negocio, el negocio como tal no les interesa la violencia, en realidad mucha de la violencia que vemos en Centroamérica y hablo por Costa Rica no es tanto por el caso costarricense, por el negocio de la cocaína que se hace en forma masiva, profesional por parte de los grupos criminales, sino que es más bien la marihuana, el control de la marihuana es lo que nos ha ocasionado en el caso costarricense, hablo por Costa Rica, una enorme violencia en nuestros barrios o en el área atlántica, en el área del mundo, entonces más bien el paradigma cambió y es muchísimo más poderoso este paradigma y muchísimo más parecido a una internacional del crimen, por ejemplo el cartel de Sinaloa llegó a tener prácticamente hace poco, hace unos 7 o 8 años digamos catalogado por revistas especializadas en el gran dinero mundial, el gran empresaria mundial, uno de los grandes empresas a nivel mundial productora de dinero, el punto central es que esto se combinó con una política de los Estados Unidos de hace un tiempo para acá de extraditar, lanzar, repeler, expulsar cualquiera de las formas legales y migratorias que hayan a líderes de bandas en el área de los ángeles por ejemplo para poner una no solo los ángeles pero claramente que inyectaron liderazgo criminal en países nuestros nuestros países particularmente ante el mundo norte y nos crearon condiciones de crimen organizado a escala de barrios a escala de ciudades pandillas muy organizadas señor Ramos interesado un crecimiento y una maduridad democrática todavía hoy tenemos que sostener eso pero nos está costando bastante se nos están debilitando algunas instituciones con corrupción y con la introducción claramente del crimen organizado pero el Istmo entero y el Caribe presentan debilidades institucionales profundas en sus sistemas judiciales en sus sistemas policiales en la contención de la penetración hacia los partidos políticos lo primero que tendríamos que hacer es tener una política de cero impunidad tenemos que crear instituciones judiciales que permitan siempre poder juzgar dentro de la ley dentro de los márgenes constitucionales y de común acuerdo todos los países al luchar que aquellos que estén involucrados en el crimen organizado y particularmente dentro de esa política institucional atacar la yogular el eje central del crimen organizado que es el dinero es más importante atacar los recursos económicos del crimen organizado que propiamente dicho si están trasladando marihuana o cocaína o anfetaminas o alguna droga de esas de diseño moderno es mucho más importante que los estados se junten y que las instituciones soporten un ataque contra el crimen organizado en lo que es el dinero en lo que es los recursos económicos en lo que es la acumulación del sistema económico criminal si logramos hacer esto bueno estamos viendo entonces sus consideraciones bien válidas a esta hora las revelaciones que nos está presentando el profesor álvaro ramos experto también en temas de seguridad amigos vamos a ir a una pausa al regreso vamos a volver con más de este análisis muchas gracias a usted señor álvaro por su participación era álvaro ramos experto en temas de seguridad recuerden que continuamos con más al cierre al cierre en la próxima parte amigos continuamos acá al cierre hoy analizando este problema del narcotráfico y la incursión que aumenta los niveles de criminalidad en centroamérica estamos conversando con jonathan rix abogado criminólogo experto en temas de seguridad y narcotráfico señor rix en esta parte quería preguntarle cómo ve estos últimos acuerdos entre panamá y también colombia que han acordado reforzar la seguridad en su frontera común como parte de una estrategia conjunta para frenar el narcotráfico ha sido positivo estos acuerdos estos encuentros que han sostenido tanto el presidente de colombia como el presidente de panamá en aras a mejorar lo que sería la seguridad en la frontera bueno nos parece muy atinada a esta cooperación internacional que se da entre ambas naciones tomando en consideración que solamente el intercambio de inteligencia puede favorecer el combate al crimen organizado transnacional y que por el hecho de compartir fronteras requiere y demanda de un esfuerzo conjunto entre la fuerza pública de la hermana república de colombia y la república de panama a través de estos acuerdos se facilita pues también el entrenamiento conjunto se facilita también el intercambio de tecnología de información de inteligencia privilegiada que permite pues tener información de estos grupos criminales que intentan burlar los controles pues tomando en cuenta de que el delito es dinámico y esa dinámica criminal pues busca burlar los controles establecidos por los estamentos de seguridad actualmente como es utilizado por ejemplo panamá para estas estructuras de el narcotráfico tenemos conocimiento también de la penetración de pandillas sobre todo en el triángulo norte de centroamérica pero que pasa en panamá con las redes del narcotráfico bueno tanto como penetración de elementos de pandillas por parte de estos grupos grupos conocidos de guatemala y el salvador han sido minúsculos si es cierto que los pandilleros o las organizaciones criminales intentan reclutar pues elementos de la delincuencia criolla que les permitan completar el tráfico ilícito de estupefacientes con destino hacia los mercados de consumo hay que tener presente que panamá ha sido por por años un país de tránsito que no es un país de destino es un país de tránsito en vía hacia los países pues de consumo hacia norteamérica y hacia europa entonces los estamentos de seguridad han tratado pues permanentemente de buscar erradicar pues este tipo de hechos minimizar la incidencia criminal y lograr pues con buen hecho pues estas detenciones que se registran muchas veces por parte de estos elementos criminales si también se habla de la posición estratégica que tiene panamá y sobre todo de la existencia de ese denominado el tapón del dariene como han venido en estos momentos ustedes verificando la necesidad de fortalecer también la presencia de seguridad en esa zona sobre todo de ustedes del lado de panamá bueno debemos tener también presente que panamá ha creado diversos servicios policiales entre ellos el servicio nacional de frontera el servicio aeronaval la policía nacional y el servicio nacional de migración quienes en conjunto desarrollan políticas y estrategias de seguridad en esos pasos fronterizos a través de programas que se desarrollan en conjunto con naciones amigas de igual manera pues se desarrollan operativos de inteligencia que facilitan la detección y desarticulación de estas bandas criminales quiere decir fíjese que la ONU ha dicho recientemente que el narcotráfico está hundiendo a Centroamérica en este clima de violencia usted considera que es el narcotráfico uno entonces luego de este análisis considera que es uno de los factores primordiales que hunde que afecta a Centroamérica que la hunde la violencia bueno es por todos conocidos que se generan importantes ganancias a través del narcotráfico lo que facilita pues el movimiento de dinero que es producto de la venta de estos estupefacientes y alcaloides y drogas en los mercados de consumo que derivan obviamente en un aumento de la capacidad de acción y reacción de estos grupos criminales entonces definitivamente que es un factor para ponderar el tema del narcotráfico en nuestras naciones y que debe ser atendido con prontitud por las autoridades aún así ustedes también consideran que Panamá tiene todas las medidas de seguridad en estos momentos sobre todo para la atención a los turistas para no prácticamente espantarlos definitivamente por eso decía iniciaba mi presentación argumentando de que Panamá es uno de los países más seguros de la región con incidencias definitivamente porque el delito pues es dinámico y propiamente trata de generar un grado de desasosiego en la sociedad y los estamentos de seguridad en Panamá están haciendo esfuerzos muy puntuales definitivamente los últimos hechos señalan pues un factor de incidencia importante en algunos sectores de la sociedad panameña que están siendo atendidos con un cierto grado de prontitud por las autoridades bueno algo que si se debe tener claro en estos momentos es que este tipo de males sociales se debe combatir con el incremento de valores dentro de la sociedad la educación también es un factor importante señor Riggs nosotros desde la sociedad civil y como pertenecientes a la asociación de criminología y victimología y en conjunto con la universidad de Panamá hemos siempre apostado por la prevención primaria que es la que debe fundamentar las acciones y tendentes a minimizar la incidencia criminal definitivamente la educación la escuela para padres son fundamentales en el desarrollo de una estrategia nacional de seguridad contra estos hechos criminales bueno muchas gracias de verdad señor Jonathan Riggs por aceptar nuestra invitación y por estar acá formando parte de este análisis con toda Centroamérica al cierre de sobre la situación del narcotráfico y también la criminalidad en la región muchas gracias un gusto a la orden bueno importante como resaltaba el incremento de los valores dentro de la sociedad mejorar la educación para todos crear oportunidades reales de progresar económicamente son una de las estrategias para combatir de frente el bueno este flagelo de la violencia y la criminalidad provocada también en este aspecto por el narcotráfico amigos así llegamos al final de esta edición de al cierre gracias a ustedes por compartir un nuevo programa con nosotros nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias gracias a ustedes CC por Antarctica Films Argentina